¡Toto Chas! Estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es oro la amistad Que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son pantalmán de cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso piense el abonetizo el olatán La luna es un perrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Destalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duestes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta Cuando lo quiere escuchar Entre a mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso piel y sal abone en mi suelo natal Por el creador me llame para la entrega Que mi hueso piel y sal abone en mi suelo Gracias.